...de las carreras de bailarina y docente de danza mexicana, bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Estudió la licenciatura en Historia en la UNAM, como bailarina formó parte del Ballet Folclórico de México, del Centro Superior de Codografía y del Centro de Investigación Coreográfica, espacio para el cual creó diversas coreografías. Con 30 años de práctica docente, impartió clases en el propio Centro Superior de Codografía y Centro de Investigación Coreográfica, en el Colegio de Bachilleres, entre el 79 y el 2005, donde además fungió como directora de su compañía y jefa del área, y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Ingresó al CENIDI Danza en 1995, institución con quien, como ustedes saben, hemos colaborado estrechamente para la presentación de este proyecto, y como directora de esta institución, ha organizado encuentros nacionales e internacionales de investigación. Desde 2010, reactivó el proyecto Homenaje, una vida en la danza, y coordinó la creación de la maestría en investigación de la danza en la modalidad de estudios a distancia. Entre sus trabajos de investigación, destacan el video Panorama de Ofertas Técnicas, producido por el CENART, y los libros Pensamiento y Acción. El método líder de la escuela alemana y la enseñanza de la danza contemporánea, una experiencia de investigación compartida. Ha sido galardonada con el Premio al Desempeño Académico en 2002, otorgado por el INBA. Me da mucho gusto estar entre ustedes aquí, compartiendo esta sesión, y déjenme decirles que siempre venir a Culiacán representa un compromiso muy fuerte, porque yo sé que aquí la gente conoce mucho sobre el personaje del que vamos a hablar, y sé que son gente muy involucrada en su vida, en su obra, y en todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la danza en México. Por tanto, repito, siempre representa un reto y un compromiso estar con ustedes aquí. Este documento está elaborado en tres partes, queriendo perfilar la figura de José Limón, pero sobre todo llamándolos a reflexionar sobre algunos puntos que tienen que ver con su vida y con su obra. Como ustedes saben y como lo podrán ya haber corroborado aquí en una de las salas de la exposición, pues él nació en esta ciudad de Culiacán, y en un momento en que el país se encontraba convulsionado por la primera revolución de carácter social en el mundo, la revolución mexicana. El primer aspecto que quiero tratar es el que tiene que ver con la identidad de un personaje y cómo ésta se refleja en su obra. A pesar de las muy acotadas y buenas visitas que José Limón realizara a su país de origen México, el artista dejó huella que demogicó la historia de la danza moderna mexicana. Ambación, bien ha dicho. Limón vivió atrapado entre dos culturas, la de su pasado mexicano en continua confrontación con la estadounidense, en constante lucha por ser reconocido y respetado. Conflicto que estoy convencida contribuyó a conformar la poética de su obra. En busca de mejores oportunidades de vida, con tan solo siete años de edad, la familia Limón emigró al país del norte, los Estados Unidos, huyendo de los incidentes violentos que vivían continuamente ocasionados por estas luchas intestinas que aquí en el norte se dieron de manera pues muy fuerte y violenta. Ellos emigraron para buscar una mejor vida, como lo hacen hasta el día de hoy muchas gentes que tienen que salir a buscar por allá, por esos lados, el sustento y el futuro. Igual lo hizo la familia Limón. Y desde entonces, sus recuerdos del pasado alimentados por relatos heredados de la cultura popular familiar, se convirtieron en una mítica nebulosa, inspiradora de varias piezas coreográficas. En la construcción de su identidad artística, se entrecruzaron el amor hacia su madre y el resentimiento hacia su padre, queriendo conciliar dos mundos extraños a la vez, no solamente el mexicano y el norteamericano, sino el indígena heredado de su madre y el mestizo heredado de su padre. Sumado a lo que se vivía o lo que vivía y experimentaba cotidianamente en los Estados Unidos, en esa cultura también era ajena a él, la anglosajona. Recordarán quienes conocen su biografía, que procedente de Los Ángeles, California, donde su familia radicaba, se fue a vivir a Nueva York para estudiar pintura. Y le pareció que el medio neoyorquino de las artes plásticas, no le ofrecía lo que él buscaba. El asunto de las artes plásticas lo dejaba a él insatisfecho. Entonces, en su relación con amigos, se acercó a la danza, donde encontró su verdadero camino, día por la que empezó a resolver las ambivalencias culturales que lo asediaban. A pesar de su gran timidez y su formación religiosa, venció sus temores e ingresó a estudiar danza, gracias al apoyo brindado por las propias lecturas bíblicas que hacía. Por ejemplo, lo apoyó el pasaje del Antiguo Testamento, Samuel 6, 14, 16, que dice, David bailó ante el Señor con toda su fuerza. Y las citas que hacen referencia a que la iglesia cristiana había guiado a sus devotos en danza solemne. Además, trajo a su memoria hechos históricos como el que los guerreros de la antigua Grecia se entrenaban en la danza. Las referencias permitieron a José pensar que podía aprender a bailar y al mismo tiempo conservar la dignidad y sobriedad que siempre lo caracterizaron. Quienes tuvieron la oportunidad de compartir algún momento, ya fuera como bailarín, como curiógrafo, o en algún viaje que realizaron a los Estados Unidos, hablan de esta gran generosidad, pero al mismo tiempo de esta gran dignidad y sobriedad que era propia de él. Es así como en su biografía, Memoria Inclusa, señala como fecha de su nacimiento, vamos a ponerlo entrecomillados, la de 1932, fecha de su llegada a la danza, la de su conciliación y autoaceptación, misma fecha en la que inició su formación como bailarín en el estudio de la famosa pareja artística de la danza moderna, Doris Humphrey y Charles Wyman, en esa misma ciudad de Nueva York. Al ingresar a la danza, empezó a resolver sus conflictos de identidad ciudadana y los profesionales, en especial cuando bajo la supervisión de su mentora, Doris Humphrey, creó piezas coreográficas con temas relativos a su pasado, como danzas mexicanas de 1939, estructurada a partir de ideas que rondaban en su cabeza sobre personajes como el indio, el conquistador, el peón y el caballero, además del revolucionario. Entonces, la confrontación de fuerzas se convirtió en motor de creación. Si ustedes han tenido clases de coreografía, podrán tener presente que la tensión dramática justamente se logra gracias a la tensión, a la tensión dramática que logra construir el cológrafo a partir de las ideas y las fuerzas que tensan esa relación al interior de la temática abordada. Al ingresar a la danza, empezó, como decía, a resolver ese conflicto interno y lo convirtió en motor de creación, repito. En esa línea de contradicción, de tensiones opuestas de su historia personal y en la de la temática sobre la historia de México, míticamente delineada en la mente de Limón, se suceden obras como La Malinche, de 1947, vista como intermediaria La Malinche, de la reconciliación entre lo indio y lo español, como sucedía en su propio caso personal. Diálogos, de 1951, en la que confronta a Cortés y a Moctezuma, y luego a Juárez y a Maximiliano, y también Carlota, la obra de 1972. En todas ellas vemos siempre a un otro, distinto en antagonismo, de ahí surge su dramaturgia. En consecuencia, a su formación escolar estadounidense y alejado del conocimiento libresco de su pasado original, vemos entonces cómo sus interpretaciones de la historia mexicana, aunque no siempre coincidentes con la historia oficial, son consecuentes con la tensión vivida de manera particular. La vasta producción coreográfica de Limón abarcó muchos otros temas, no obstante, en todos ellos se observa la misma tensión dramática, fruto quizá de las tensiones que personalmente viviera desde niño. Gracias a esas características, su obra logró conmover al público, no sólo de ambos lados de la frontera, sino también en todo aquel sitio que tuvo el gusto de ver su obra en el resto del mundo. La tensión de la que fuera el objeto personal, vivida como presencias opuestas y contradictorias, vuelve a presentarse como crisis tras el triunfo de su compañía que visitó México en 1950. Limón regresó a los Estados Unidos como artista consumado. La prensa estadounidense había construido en gran medida a ello. Existen impresos de grandes fotografías de José Limón, distribuidas en los kioscos de periódicos por toda la ciudad de Nueva York. Su nombre también empezó a aparecer encabezando marquesinas, queriendo patentizar su pertenencia a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Limón declaraba que uno se había recuperado del impacto que le había ocasionado conocer su país México. En una carta a Rosa Rolando, mujer de Miguel Covarrubias, artífice de la gira, escribía, Me asomo por la ventana de Woodland Avenue, una vieja y familiar vista para mí desde hace más de dos décadas y de pronto me siento como un extraño y digo, ¿qué diablos haces aquí? Ve a casa, regresa, se refería a México. Hoy más que nunca el conflicto es grande porque lo que en una época solo fueron recuerdos borrosos, ahora lo he visto, esto me hace temblar porque mi pequeño mundo a salvo ya no lo está, tengo que empezar todo nuevamente. El investigador José Limón, que por cierto no es familiar de José Limón, en un estudio sobre las minorías en los Estados Unidos y su lucha por ser reconocidos como ciudadanos con derechos, habla de un gran México, concepto que utiliza para definir no únicamente a los mexicanos residentes en nuestro país, sino también a aquellos mexicanos de la primera mitad del siglo XX que emigraron a los Estados Unidos y que, aunque avecinados allá durante años, eran identificados solo como mexicanos y nunca reconocidos en su doble identidad. Para los norteamericanos, ser residente en los Estados Unidos se daba la categoría de mexicano, no la categoría de ciudadano norteamericano. A pesar de ello y justo por haber triunfado, José fue recibido como el gran artista de la danza norteamericana, sin embargo, personalmente lo que experimentaba era el resurgimiento de la tensión entre ser mexicano o estadounidense, entre ser reconocido como parte de la sociedad que lo albergó desde niño o regresar a un mundo que prácticamente desconocía, México. Algunos juicios desinformados y malintencionadas críticas han juzgado a Limón por participar en la presentación de eventos culturales para asistir a las tropas estadounidenses y por haber fungido como embajador cultural de los Estados Unidos durante la Guerra Fría en países de América Latina y de Europa. Sin embargo, a mí me parece que era lógico y comprensible que él como artista, creador de una de las manifestaciones culturales más vívidas y propias de Norteamérica, la danza, al mismo tiempo que como artista pobre y no policizado, aceptara las ofertas de trabajo, no sólo porque garantizaba la supervivencia de la compañía, sino también en busca de reconciliación del mundo que lo albergaba. Por otro lado, y debido a causas muy ajenas a su deseo, entre ellas, los vaivenes de las políticas culturales en México y en las luchas basadas en el poder al interior del campo dancístico, José Limón, después de sus visitas de 1950 y 51, no volvió a ser invitado a bailar a México. Sí se entiende de lo que hablo cuando hablo de esta tensión, de un personaje talentoso, sensible, con gran amor por su mundo y su país de origen, pero al mismo tiempo educado y formado como artista en los Estados Unidos, esto creo que es importante y repito, eso fue lo que fue el gran motor de su obra coreográfica. Finalmente, y no sólo gracias a su éxito personal, la minoría étnica a la que pertenecía se consolidó y fue reconocida a partir de los años 60 del siglo pasado. Con ello, José logró su verdadera identidad, la de un México norteamericano, esto último le permitió una nueva reconciliación consigo mismo, la tensión había cedido. Segundo aspecto, la danza mexicana bajo la influencia de la visita de Limón a México, la prenda. La visita a México de José Limón se realizó gracias a los buenos oficios del jefe del departamento de danza de ese entonces, Miguel Covarrubias, quien acompañado de su esposa Rosa Rolando, tras el triunfo en 1948 de la pieza de Limón, La Pavana del Moro, ganadora del concurso en el American Dance Festival del Connecticut College, visitaron el estudio de Limón en Nueva York. La compañía interpretó la Malinche. Los Covarrubias quedaron profundamente emocionados. La idea de Miguel Covarrubias de contratar a Limón era la de que los bailarines mexicanos se vincularan con las grandes personalidades de la danza moderna y que ellos y el público mexicano adquirieran un concepto de la danza moderna más avanzado y de mejor calidad artística. Esto lo decía el propio Covarrubias, con expertos como Martha Graham, Doris Humphrey y el propio José Limón. La visita de Limón a México estuvo precedida de comentarios elogiosos hechos por la prensa norteamericana en Nueva York, Boston y Filadelfia, en revistas como el Dance Magazine o el Dance Observer. de entre ellos destacaba lo dicho por John Martin, un crítico muy famoso, quien afirmaba que Limón era el bailarín más extraordinario de su clase. La idea era lograr que la danza no se refería a su clase, a su clase de salón de edad, de clases, se refería a el mejor bailarín de su tipo. La idea era lograr que la danza alcanzara el lugar que los músicos y pintores nacionalistas mexicanos habían logrado, esto era hacer obras con espíritu mexicano, pero alejados de folclorismos satávicos, contar con una danza de expresión no ideologizada, una danza emotiva no intelectualizada, preocupación de covarrubias y de muchos bailarines mexicanos. En la figura de José Limón y sus coreografías de corte mexicano, ese ideal se cristalizaba. Las enseñanzas recibidas por Limón lo convertían en el candidato ideal. Por otro lado, el gremio y las autoridades mexicanas creían que la obra de un mexicano como Limón sería igualmente mexicano. A pesar de que Martín Luis Guzmán, no sé si han oído hablar de Martín Luis Guzmán, uno de los intelectuales y escritores más prominentes de esa época, apoyaba al ballet clásico, representado en esos momentos por las hermanas Nelly y Gloria Campobello, fue uno de los primeros en legitimar el trabajo de José Limón, y la presentación de su compañía en el Palacio de Bellas Artes. El hecho de que José fuera de origen mexicano, le hacía creer que venía a contrarrestar la producción del grupo de los modernistas, de piezas coreográficas que calificó de bailes o ballets ideológicos, en su tendencia mexicanista, ocupados de problemas a su juicio extraartístico. Esto lo dio a conocer a través del artículo que publicó en la revista Tiempo de 1950, de septiembre de 1950. Con 31 años de edad, tras el rotundo éxito de la presentación de su compañía en el Palacio de Bellas Artes, con piezas tanto suyas como de su maestra Doris Humphrey, no sólo Martín Luis Guzmán, sino toda la prensa mexicana se volcó en comentarios. Así leemos notas en los diarios, novedades, tanto en sus páginas interiores como en su suplemento, México en la cultura, además en el Universal, en el Universal Gráfico, en Nacional, Novedades y Excelsior. Todos estos son periódicos de circulación muy importantes en la Ciudad de México desde entonces y hasta la fecha. Y en revistas como Vuelta, Nosotros y Redondel, entre las plumas destacaba no sólo la de Luis Guzmán, sino también por ejemplo las de Rodolfo Haster, Javier del Río, José Morales Esteves, Horacio Sánchez Flores, todos ellos periodistas destacados, sin faltar los elogios sólidos de la famosa pluma del poeta Salvador Novo, quien decía por ejemplo, se trata del cuerpo humano normal, lanzado a expresar el alma incitado por la música, presa del ritmo y de la dinámica del universo, de la vida en los términos de dolor y de la alegría del hombre, de su sentido de la muerte y de su aspiración a la inmortalidad. Novedades, 19 de septiembre de 1950. Otros aseveraban que el humanismo de su arte, en el humanismo de su arte recibe un germen que seguramente podrá equilibrar la serie de situaciones y proyecciones de carácter espiritual que tanto se manifiesta en los duros momentos que vivimos. Universal 1950. Otros más afirmaban que era el más grande bailarín masculino de nuestro tiempo o que se trataba de un bailarín de técnica firme, impecable, recia y varonil, un coreógrafo de una gran imaginación y talento y también que era el hombre en plenitud de goce de sus facultades físicas desarrolladas al máximo o que sus movimientos son una fuerza extraordinaria, prodigioso actor de la danza. El universal gráfico de la pluma de Rodolfo Halster, septiembre 1950. Sobre su pieza más exitosa también en México se decía su magistral pieza La Pavana del Moro es la síntesis más hermosa y la resolución más artística de un tema dramático. Pieza Cumbre de la Noche además sobre la Balinche se afirmaba que ofreció en distintos momentos cuadros de Orozco vivos y dinámicos. Yo no sé si él conocía la obra de Orozco, lo que sí es que al público eso los resultó, que las piezas de la Malinche parecieran cuadros pintados por Orozco. Haciendo referencia a las funciones que hablaban de su éxito verdaderamente memorable y que hasta los aficionados del ballet clásico se sumaban y aceptaban la danza moderna, se vieron obligados estos, los del ballet clásico a unirse a la clomorosa ovación. Haciendo referencia a la función, perdón, sobre la experiencia de la noche de estreno, hubo quien afirmó, no es preciso detallar aquí este o aquel cuadro de danza, para hacer hincapié en la admirable homogeneidad y refinamiento plástico que existe entre los efectos de luz y decorados con los trajes de gusto exquisito. Algunos francamente exaltados como, si se refieren a comentarios exaltados, me parece que ha logrado aunar la pristineidad de la danza más pretérita, con los símbolos y formas de las más entrañablemente, de lo más entrañablemente popular, fundiéndose en una instruización en que se advierten modos de expresión modernos americanos. Ahora, no todo fue ni el sobre hojuelas, pues hubo quienes se lanzaron en contra de obras como la propia Malinche, pues según ellos, representó un concepto ingenuo y simplista del indígena mexicano. También fue criticada de dura manera, llanto por Ignacio Sánchez Mejía, obra de Doris Humphrey, inspirada en el poema de Lorca. De ella se hablaba de ingenuidad, falta de comprensión o de tratarse de una expresión desnuda. ¿Qué querían decir con eso? No sé muy bien. Sin embargo, podemos señalar que estos comentarios negativos eran de las manos o provenían de las manos de quienes eran portavoces del grupo de seguidores del ballet. La secuela Limón se dejó sentir por muchos años, como lo de Fuenstra, por ejemplo, la nota de Rememora La Pavana del Moro de Horacio Sánchez Flores, que decía en ella se suman una serie de elementos complicados y difíciles de resolver, toda una síntesis dramática con una danza de maciza penetración psicológica. El disgusto de los detractores de la danza moderna, aunque de manera minoritaria, pero representativa, se lanzaron contra las autoridades de Bellas Artes por haber programado una temporada de danza moderna. Estaban celosos, pues, en otras palabras. La perpetua lucha que por muchos años se seguiría viviendo entre estos dos géneros, el ballet frente a la danza moderna y sus más visibles representantes, por un lado las hermanas Campobello, por otro lado, Limón y Cobarrubias en un momento, Guillermina Bravo y ballet nacional en otro, Ana Mérida y la Academia de la Danza Mexicana, seguiría sucediendo por muchos años. Pero en ese momento, vivió la danza moderna, uno de los momentos más brillantes y controvertidos de nuestra historia dancista, porque aunque los bailarines mexicanos justamente era lo que se dedicaban a hacer danzas con temas mexicanos, de lo que se querían alejar y era la intención de Cobarrubias era, Cobarrubias por ahí tiene un texto muy bueno donde dice el que se pongan guaraches y usen rebozos no necesariamente retrata lo que el sentimiento de lo mexicano, o sea, no porque esté inspirado en temas mexicanos, el guarache o el rebozo hace que sea una pieza, ajá, de, 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 ¿cómo les diré? Que aborde las problemáticas del mexicano y lo mexicano y si ustedes ven por ejemplo en la obra misma de Chávez de Revueltas o en la obra de Orozco, de, de Siqueiros, de Diego Rivera, de todos los pintores y músicos nacionalistas, ¿sí? Aunque están reflejando problemáticas y personajes mexicanos, no están haciendo artesanía, se nota la diferencia entre una cosa y otra, no quiero decir que los bailarines mexicanos hicieran una artesanía dancística, no, de ninguna manera, pero sí que trascendieran aquellos elementos con los que creían que quedaban resueltas las problemáticas de abordar temas mexicanos, ¿sí se entiende la diferencia? ¿sí? ¿sí? Bueno, que por cierto, bueno, pues ese problema puede ser un problema muy latente incluso, no sólo en México, en Latinoamérica y en Europa, ajá, cuando se quieren abordar temas que tienen que ver con temas nacionales. Bueno, voy a entrar al tercer aspecto, la técnica de entrenamiento una propuesta de la danza moderna norteamericana. Cuando uno entrevista a los bailarines que trabajaron durante los años de visita de José Limón a México, 50-51, no hablan de sus clases, menos aún dan testimonio de su técnica. Recuerdo a la querida maestra Valentina Castro, a quien en entrevista le preguntaba sobre el particular. Con una gran discreción, su respuesta era hablarnos de su experiencia bailando con el personaje, por ejemplo, nuevamente, cito Tonantzincla o los grandes momentos volvidos por la danza de esa época, evadiendo el tema relativo a la técnica. Por otro lado, en diversos textos, leemos cuáles eran las tareas de los miembros de la compañía de esas visitas. Doris Humphrey se encargaba del entrenamiento, tanto de la compañía de José Limón como de los bailarines mexicanos. José realizaba los montajes y junto con Cova Rubias definía los programas, eligían la música y definían quiénes diseñarían el vestuario y las escenografías. por tanto, no puede haber testimonios orales ni escritos del trabajo de Limón respecto a la creación y desarrollo de la técnica en esas estancias en México. Bárbara Pollock y Charles Humphrey Woodruff o Woodford señala cómo en sus inicios Limón asistía al estudio de Doris para aprender la técnica, la que habían empezado a explorar no sólo ella, sino todos los miembros de la generación de estudiantes de Ruth Sandenis y Ted Schoen como Martha Graham, Charles Wyman y la propia Doris Humphrey. Lo que quiero decir con esto es que en un primer momento las técnicas que luego se dividirían tenían un mismo interés, el interés que era común entre los bailarines modernos frente a la técnica de ballet clásico. ¡Gracias!